Pero la niña está como todos los hijos de padres separados. Lo que importa es el amor, ¿no? El dinero es útil, no el psicólogo. ¿Cómo te llamas? Bárbara. ¿Cómo estás, Bárbara? Está bien. ¿Y cuántos años tienes? Ocho años. Imagina que esto es el fondo del mar. Puedes meter ahí todas las figuras que quieras. ¿Pero qué? ¿Es una especie de juego? Es un modo de soñar con las manos. ¿Usted no juega nunca? ¿A la lotería? Claro. Si no juega usted con ese nombre, ¿qué es la lotería? Debes jugar con el corazón. Hay que hacer una estrategia basada en el amor. ¿Enhorabuena? ¿Cómo está? ¿Cómo quiere que esté? Mejor que la conozco yo. No la conoce nadie. No, no, no. ¿Cómo está usted? ¿Qué se cree? ¿Que me he sentado aquí para contarle mi vida? ¿Y por qué se ha sentado? No está bien. Pero a ustedes les importa una mierda, ¿eh? Tú no sabes la mierda que tengo que tragarme todos los días sin perder la sonrisa. No puedo verte más, ¿lo entiendes? No puedo seguir viendo a tu hija. Yo no puedo. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Era mi médico! ¡Y te has metido por el medio! No cuentas una mierda, ¿me oyes? Yo soy el padre o no tengo derechos. Tú no sabes ni escribir esa palabra. Era nuestro secreto. ¿Pero qué secreto? Gilipolleces que solo nosotros decimos. No puedes vivir así. Hay instituciones, reglas. Tú siempre estás en guerra contra todo. ¿Respetaste las reglas cuando te tiraste encima de mí? Yo no voy por ahí tirándome encima de la gente. Yo me lo he jugado todo. Todo lo que tenía. Y lo he perdido todo. ¿Sabes qué me decía siempre mi padre? ¿Quién dice que esta vida es mejor que la otra? Pero esta es la única que conocemos. Y... 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 CC por Antarctica Films Argentina